Me duele lo que me dijiste Ayer, que no estabas segura de mi querer Que no me ofendera y te entendiera el porqué Más que ofenderme me llego a sorprender Que es mucho el año que te han llegado a ser Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es comprenderte Porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte Me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente No entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Te asturian toda mi vida Mi poesía junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida Que no es mentira Cuando te hablo de amor Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera el porqué Más que ofenderme me llego a sorprender Que es mucho el año que te han llegado a ser Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es comprenderte Porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte Me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente No entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Te asturian toda mi vida Mi poesía junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida Que no es mentira Cuando te hablo de amor Oh, oh, oh Gracias por ver el video.